Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung Helmodel Cell Galaxy Core Prime, es compañía TrackPhone americano para quitarle ese patrón de bloqueo de inicio es necesario hacerle un hard reset y para hacerlo vamos a oprimir botón de home sin soltar, enseguida botón de subir volumen sin soltar enseguida botón de encendido en cuanto encienda, soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen y botón home aquí ya podemos soltar los botones y nos aparece este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido y listo gente ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mis canales saludos a todos y hasta la próxima